Hoy hemos agarrado la pila de que es que hay mucho tráfico, y lo que pasa es que no tienen en cuenta ustedes que las aplicaciones de Waze, y de las otras, y Google Maps, ahí te dicen. Claro, claro. Bienvenido, don Walter. Bueno, fíjense qué paradoja a personas como Sánchez Serén y su gran familión, y a Mauricio Funes con su michi, ¿verdad? Los hizo nicaragüenses express, les concedió la nacionalidad a esos ladrones, comprobados y públicos y mundialmente conocidos, y a buenos nicaragüenses, solo por el hecho de querer aspirar y participar en política o ejercer el periodismo, o el activismo político y social, no los metieron presos dos años, algunos hasta tres, ahora los destierran y les quitan los bienes y la nacionalidad nicaragüense, o sea, dejan en un papel de dejar de ser nicaragüenses, traidores de la patria, desestabilizadores, conspiradores, presos políticos en El Salvador, cero, y ahí tiene usted lo que es Nicaragua, periodistas en El Salvador muertos, cero, en Nicaragua hasta los han asesinado. ¿Qué más queremos de una democracia? ¿Quién decidió dar la voluntad, por voluntad popular, el voto y la mayoría calificada? El pueblo. Aquí no ha habido fraudes, aquí el Tribunal Supremo Electoral, cuando ganó el presidente Bukele, era el Tribunal Supremo Electoral presidido por un FMLNista terengo de pura sangre rojo, como Julio Olivo. Y el Tribunal lo eligió a Huelman Arena, había elegido a Arguello Tellez, cuando ganó el presidente Bukele, perdón, Arena. Y revisemos todo el Tribunal Supremo Electoral anterior, era electo por los mismos de siempre. El nuevo Tribunal Supremo Electoral, ¿quién lo eligió? La asamblea anterior. O sea, aquí no ha habido ni parecido un síntoma que se acerque a una dictadura. Pero qué bien, evidentemente yo te voy a decir mi conclusión, no aguantó las presiones internacionales, sentía que al mundo se le estaba desneuronando, y ahí evidentemente hizo el colapso de una realidad triste de lo que va a pasar, porque Nicaragua va camino a eso, si es el camino hacia él. Le cuesta a Sigalup, el 68% de los nicaragüenses dicen que el país va por el rumbo equivocado. ¿Cuántos dicen en El Salvador? 84% que vamos en el rumbo correcto. Ahí está la diferencia de una sociedad viable, de una sociedad que es permisible al desarrollo, al crecimiento y a la realidad. ¿Cuántos periodistas aquí? Ninguno, pero ¿quiénes son los locos que agarran mentiras? Porque como ellos vivían, los del faro factum y gato miado, para ser claro, y pelados los Martínez de Aguizón, Carlos Dada y compañía y todas sus ecuas, el faguaga y todos esos, ¿qué es lo que ellos hacían aquí? Se hicieron de la apología, se convirtieron en apologetas de la delincuencia de las maras. Y tenían, ellos tienen un gran problema de drogadicción y eso es una enfermedad, José, tú lo sabes. El alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad. Sí, claro, de la cual es bien difícil. Cuando yo les digo que ellos tienen un grave problema, lo digo desde la perspectiva de la caridad humana, estos muchachos, que hoy ya no son muchachos, ya están viejos, desde muchachos andan metidos en el consumo de cocaína, de todo ese tipo de sustancias, y chupando, bueno, si está el caso del faro, de uno de los Martínez de Aguizón, del Chele, que quiso abusar de una compañera de trabajo. ¿Me lo invento yo o es público? Del otro hermano, en la Universidad de El Salvador, con problemas de ese tipo, porque no andan nunca estabilizados. Entonces estos tipos convivieron con las pandillas terroristas, ahí les pasaban la droga. Ellos vivían, ellos podían andar por las calles del Bajo Mundo, en donde se consiguen las bolsitas del narcomenudeo, y podían tener acceso porque están enfermos, y era negocio. Yo publico el libro, publico lo otro, y voy haciendo, ganándome premios que me dan, de los mismos, de Soros, porque todas esas babosas de Infoade, todos esos Infoade, Confidencial, todos estos medios, es una conexión desde CNN hasta allá abajo en Argentina, que las maneja la gente de Soros. Entonces, entre ellos mismos son el jurado ellos, se dan el premio ellos, entonces hacen de esto, de los derechos humanos y las pandillas, un negocio. Pero, criticaron el hecho, como el caso de la exdiputada Felisa Cristales, porque, ay no, no puede invadir la fuerza armazón, no hubo ninguna invasión, donde llega el presidente, y lo ha hecho siempre, lo hizo en toda la vida, se pone la seguridad. No hubo plenaria. Los que acompañaron valientemente, como Gallegos, la misma hoy embajadora, de El Salvador, Milena Mayorga, o sea, ve, era de arena, puesta como era, diciendo las cosas, aquí estamos por la seguridad del pueblo. El otro diputado que era de arena, también no me acuerdo, de Santa Tecla, de la Libertad, Gustavo Escalante, ahí estaba. El mismo coronel Almendaris, te fijas, en una actitud distinta y diferente, eso hay que separar. ¿Qué es la gran señal? El 9F es histórico, pírricos, opositores, claro, y no va a volver a pasar porque ustedes nunca van a volver a controlar la Asamblea Legislativa, porque arena y el FMLN, nunca, jamás, porque jamás le van a negar un dólar al pueblo salvadoreño para su salud, para su seguridad, para su educación, jamás para una obra vial, para infraestructura como la de los chorros, como para el tren del Pacífico, como para el aeropuerto, jamás, porque han pasado a ser irrelevantes para el pueblo salvadoreño. Claro que no va a volver a pasar el 9F, porque jamás van a ser un dique de contención de la política pública en favor del pueblo. Y el presidente tenía todo el derecho constitucional, tanto que tuvieron que emitir una sentencia posterior, así que seamos racionales, o sea, entiendan. Pero claro, los cagatintas, como eso que me acabas de leer, y así se dice, cagatintas, no me lo invento yo, don Ivo Primo Alvarenga, que ya existe en España, léanlo, en el diario El País, en el ABC, yo aquí no estoy diciendo ninguna mala palabra o expresión, cagatinta, búsquelo, ya, está hasta en los diccionarios, en estudio de la Real Academia. Cagatintas es una persona que escribe sin sentido, sin razón, sin consistencia de lo que está diciendo y sin argumento. En eso se convirtieron lamentablemente el faro, factum, gatomeado, la prensa gráfica, el diario de hoy y el diario del mundo. ¿Cuánto tenía nuevas ideas? 42. 42%. Sí, 42. Ajá, ¿y cuánto tenía arena? 4%. 4%. ¿Verdad? ¿Y el FMLN? 2%. ¿Cuánto tiene hoy nuevas ideas? 39%. 39%. Ha bajado arena y se mantiene, como dice en el fondo, el FMLN. Sí, sí, sí. ¿Qué te da esto? ¿Qué te está diciendo? Con el margen de más 2, más 3, que nuevas ideas, al menos, tiene seguro 56 diputados. 56 diputados. Sí, ahí está. O sea, gráficamente, y no pasó el 21, pues, y no hay otro. ¿Y hacia dónde van las tendencias? Va hacia arriba. Nuevas ideas. Va hacia arriba. Va hacia arriba. Y hacia dónde va arena y el FMLN. Abajo, sí. O, como dice el chino, se mantiene el FMLN, porque ya... Aquí escuché al chino Flores decir que había bajado, perdón, nuevas ideas, del 60% al 39%. ¿Cuándo ha tenido el 60%? Nuevas ideas. Yo esto lo estoy demostrando. Fíjense bien en eso. ¿Cuándo ha tenido nuevas ideas el 60%? En Sidgallup. Nunca. ¿Y por qué te saco la gráfica para poner el año 2021? Es en elecciones. Ahora estamos a un año de las elecciones y la tendencia es ascendente. Nuevas ideas va a sacar más de 60 diputados. Porque así son las tendencias. El año electoral, mira cómo estaban nuevas ideas, si me lo puedes decir, en el año antes de las elecciones. En el 2020. 37. ¿Verdad? 37. 37 tenía nueva idea en el 2020. Y ascendió en el evento que calienta la campaña electoral, ascendió a 42. El 21. Y hoy tiene 37. Hoy tiene 39. Tiene dos más que el año antes. Tiene 39 y tiene dos más. Entonces quiere decir que pudiera superar el pico último del 42. ¿Y arena para dónde va? Para abajo. Y el FMLN manteniéndose en la nada. O sea, evidentemente, pueblo salvadoreño, objetivamente, esto indica que nuevas ideas va a obtener más de 60 diputados, gráfica, estadística y numéricamente. Pasan en la chinga, jode, 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 durante 10 años, y entonces al final vienen a decir, no, van a, ya las maras están desarticuladas, pero entonces algo tienen que decir, es en contra de nuestra democracia. Que el fanático lector de ese gorgojal, de esas bacterianas o bacteriales que ven el faro, se enojan cuando le ven eso. Sí, es el fenómeno. Hay dos cosas que le quiero, para ver ese fenómeno, que usted dice de que van en picada, caída libre, ya no pueden pasar más, porque van a topar dos personajes. Uno es el señor Araujo, Carlos Araujo, y el otro es el señor, uno que fue candidato del PDC, Ugarte, creo que se llama. Ajá. Mire, ahora resulta que la dictadura se consolidará por un reportaje del faro. Está bravo con el faro, la esperanza. Es lo que yo le digo, está bravo con el faro. Está la señora de Human Rights Watch, y también está el señor, lo dijo la Bessy Ríos, que el presidente Bukele va a ganar, que se la ganó. Ajá, Bessy Ríos. Veamos el otro, el de la señora de Human Rights Watch, y el del señor Ugarte. El del señor Ugarte sí está más encachimbado. A la aberta la política. Honestamente, la gente no entiende a qué nos enfrentamos. El artículo del faro me lo confirma. A Bukele no lo sacamos en años, y honestamente, si a ustedes les pela, a mí, a mí me pela, más me pela a mí. Ingenuo. Me dedico a mi trabajo, a mis hijos, que les aproveche. Y hay otro todavía, donde todavía muestra más sumerción. Me han escrito para decirme desde héroe hasta cobarde, y la verdad es que, y la verdad es esta, se reelige o gobierna tres siglos, más. Me pela. No voy a hacerme, no voy a hacer, no me voy a hacer mártir, el sacrificio de mis hijos, más aún viendo la displicencia e ingenuidad que impere en la mayoría. Y ahí sí me partes. Así que fue acá. Bueno, fejate. Ese es el cliente de tu amigo Pencho Duque. Sí. Ese es invitado recurrente a la tribu de los arenazis. O sea, no, porque es el único medio que le da. No, pero ya están enojados con el faro, porque el faro sacó esa nota. vamos de nuevo a lo del faro. Pero es que, es que, es que mira, hay, en esa pírrica oposición del 3%, cierto, hay de todo, hay de todo. Hay de los, que son un poco, guardan un nivel de racionalidad, aunque sea así, como cuando va el tanque, ¿verdad? Se les va de inteligencia, y el tanque de la gasolina lo fuleamos, pero empezamos a llegar, ahí a la unión, vamos para el amatillo, entonces el tanque empieza a bajar, se quedan sin combustible. Entonces, así es la racionalidad y la inteligencia de esta gente. Hay quienes, todavía, conservan un cuarto de tanque. este era el último, mire, el de la señora Celia Medrano, ella estuvo en Cristosal, y ahora entiendo que trabaja para, para Human Rights Watch. Quienes, quienes pierden credibilidad, serían quienes difunden la nota del faro, y se jactan porque, en esta ocasión, piensa que es un contenido, le favorece. Está claro que solo leyeron el titular, pero ella, se refiere al artículo, ¿qué les pasa a los del faro? Ajá, por eso, porque, porque, mira, es que, evidentemente, ellos se han convertido en el vocero de las pandillas y de la oposición, los del faro, Factum y Gatomiad, y desplazaron, que vergüenza, don Quicona Altamirano y don José Roberto, el terrible José Roberto Dutriz, ya no son, hoy, el referente de arena del frente y de esta oposición, es el faro. Entonces, evidentemente, cuando el faro lanza un editorial, porque no es ninguna nota, hay otras notas, no, 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 es el editorial, en donde dice que están desarticuladas y que va ganando la guerra y que ya las desarticuló, pero aquí a costa de la democracia, ya hablamos de democracia, ¿cuál falta de democracia? Si quien va a ir a votar es el pueblo aquí, es el pueblo el que suena tan vale, yo te aseguro una cosa a ti esta mañana, va a ser la votación más alta, va a ser la votación más alta, va a ser el presidente, alta se refiere a mayor participación en la historia del país, va a ser la elección en la cual un presidente de la república es electo con un margen tan alto y con una cantidad de votos tan superior, va a ser la primera vez mayor que el 56, si va a haber la primera vez que un partido saca la mayor cantidad de diputados en la historia del país y después cuando se tome la decisión que yo le pido y por eso con esto termino, hemos pasado cinco minutos y que lo hagamos tarde, pero con esto voy a terminar, yo sigo insistiendo al señor presidente de la república, a los diputados que reformen la estructura territorial para poder hacer el análisis de las alcaldías, por eso no quiero entrar yo en el tema de las alcaldías, y además lo dejé de lado por el mismo hecho también, por ese hecho, porque estamos hablando, y si entonces San Salvador, ya no solo es San Salvador, sino que es mexicano, es Ollapango, es tal parte del gran conglomerado, entonces yo te voy a hacer un análisis electoral de encuestas sobre esa circunscripción electoral, y entonces ahí hablaremos de eso, hoy por hoy nos podemos concentrar en lo que tenemos seguro, y eso yo no me juego mi prestigio, porque no me equivocado, y después de esa elección, y luego te traeré cuadros, de dónde vamos a sacar tantos diputados de departamento sobre departamento, porque yo no me juego el prestigio, a venir a decir lo que quiero y no lo que va a pasar, lo invitamos para el próximo viernes, y bueno, y ojalá pues nos pueda usted enriquecer con su análisis político, cuando ya estemos con todo, no vamos a hacer lo que sea necesario, hay que informarle al país, gracias José, bendiciones, ahí estamos, vamos a hacer nuestro programa.